Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Digital presenta Muy buenas noches, estimados hermanos que nos sintonizan hoy desde casa al programa La Palabra en tu Casa Hoy nos acompaña nuestra hermana Gisela, ¿te puedes presentar? Claro que sí, Gisela Hernández, muy buenas tardes de la animación bíblica Estamos ahí los miércoles con la señora Gloria, muchas gracias por la invitación Bienvenida, y nuestro párroco nadie lo conoce Freddy Ramírez, buenas noches Qué bueno que estén acá en este compartir de la palabra, siempre acercarnos a la fuente de agua viva nos renueva interiormente y sobre todo en este tiempo de Pascua, ¿qué más? Sí, hoy la verdad que le damos gracias a Dios por estar aquí, por acompañarnos siempre de la mano para llevar el Evangelio como tenemos la misión, ¿no? Le damos las gracias a los hermanos que están detrás de cámara, que hacen posible que nosotros estemos en el programa y también le agradecemos a todos los hermanos que nos sintonizan desde casa que busquen sus Biblias y busquen el Evangelio según San Marcos del capítulo 16 del 15 al 20 Agradecemos a todos que participen, que se comuniquen con nosotros dando sus opiniones, sus reflexiones y nos manden un mensaje para saber que hoy no estamos solos Así que bienvenidos a todos esos hermanos que están desde casa que nos acompañen y participen activamente en esta palabra en tu casa Bueno, el Evangelio de hoy nos plantea la misión como la esencia de la comunidad disipular y estamos llamados a eso, a ir a misionar, a llevar la buena noticia y bueno, antes de iniciar, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos a los controles que nos pongan la oración al Espíritu Santo Gracias Gisela por leerla Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto Fuente de agua brotante de vida eterna Desciende y mora en nuestros corazones Haznos verdaderos adoradores del Padre Condúcenos a la plenitud de la verdad Y transfórmanos en testigos de Jesús Para llevar su nombre hasta los rincones de la tierra Amén Amén Bueno, y hoy la palabra está muy de cerquita de los misioneros claretianos, ¿no? De nosotros, llevar el Evangelio, las misiones Esa misión que cada día tenemos con nuestros hermanos Con la familia, con la comunidad Llevar la palabra y la buena noticia Y nos sentimos súper, súper identificados con este Evangelio, ¿no? Pero siempre tenemos una pregunta base para que todos los que están en casa nos sintonicen y nos den su respuesta Es la pregunta Menti, para ver si nos apoyan Dando, ahí está el QR, también el link que está en el mismo chat de YouTube ¿Cómo estoy anunciando a Jesús hoy? Y los invitamos a darnos las respuestas de cada uno de ustedes Y no se olviden, contestar esa pregunta Gracias Bueno, también vamos a tener la escucha de la palabra Vamos a iniciar escuchando el Evangelio de hoy Un Evangelio que nos llama a todos A todos, a todos Sin excepción Le pedimos que nos pongan el video de nuestra hermana Ana María Escoferi Que saludos Ana María, que está, que se mejore pronto Evangelio según San Marcos Y les digo Vayan por todo el mundo Proclamando la buena noticia a toda la humanidad Quien crea y se bautice, se salvará Quien no crea, se condenará A los creyentes acompañarán estas señales En mi nombre expulsarán demonios Hablarán lenguas nuevas Agarrarán serpientes Si beben algún veneno, no les hará daño Impondrán las manos sobre los enfermos Y se salvarán El Señor Jesús Después de hablar con ellos Fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos salieron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía Y confirmaba la palabra Con las señales que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, en este Evangelio Vamos a iniciar con ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué palabra, frase? O algo que nos llame la atención A nosotros, a cada uno E invitamos a nuestros televidentes Nuestros hermanos que nos escuchan Que participen Tenemos unas preguntas en pantalla Para ver si ellos pueden darnos Algunas respuestas al respecto Dice, ¿cuál es la palabra, frase o versículo Que más te llama la atención? Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Que interesante A toda la creación Padre Bueno, también empezando Por esa misma frase que ha compartido La hermana Gisela Vayan, sobre todo vayan Como un imperativo Es el mandato misionero de Jesús No les llaman la instalación Sino a salir, a ponerse en camino Y podríamos decir Ir a la periferia Como diría el Papa Francisco Vayan A mí me llama la atención Es quien crea y se bautice Se salvará Me encanta lo del bautismo Yo lo, bueno Entonces, no sé Algo más ¿Quiénes participan en este En este evangelio? Bueno, están los apóstoles Obviamente Que están recibiendo ese mandato Los discípulos La comunidad Ese grupito pequeño Que creyó en Jesús Y lo siguió Por toda Galilea Hasta llegar a Jerusalén ¿Qué ambiente podemos ver En ese evangelio? ¿Qué ambiente vemos? ¿Cómo? ¿Qué nos llama la atención De un ambiente? A mí me parece Que estamos en un ambiente De zozobra De los discípulos De esa Están recibiendo Las instrucciones Y la despedida Están viendo Que el momento De la despedida Se acerca Y hay Me imagino Sentimientos encontrados ¿No? Sí, bueno A mí me Me da como la sensación Del fin de la película Sí De la película de Jesús De hecho De niño Me causaba así como 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 cierta nostalgia ¿Verdad? Saber que Jesús Dejaba la comunidad Y bueno Empieza algo nuevo Pero Ya vamos a ver más tarde Que eso todo Tiene un sentido ¿Verdad? Que es la hora Del espíritu Y que A nosotros Nos toca ahora Repetir Lo que hizo Y dijo Jesús Así es Padre Y también Los signos Es importante En el evangelio Que él dice Que los creyentes Acompañarán Estas señales En mi nombre Pulsarán demonios Hablarán lenguas nuevas Y eso Es una Eso es bien importante Hablarán lenguas nuevas Y hay un lenguaje Universal Hay un lenguaje universal Que es De los hechos Y el amor El amor Sí Entonces Vemos que él Nos da Los signos Para los creyentes Los que se han bautizado Los que Y eso es un punto De referencia Para todos los católicos Nosotros Tenemos los signos Tenemos que Que creer En ese Jesús Resucitado En ese Jesús Que resucitó Y que está Dándonos La instrucción Cuál es la misión De cada uno De nosotros Entonces No sé Si alguien Si alguno Gisela Quiere decir algo más De que te llama La atención De la escucha Sí A mí también Me gusta mucho En donde dice Salieron A predicar En todos los lugares O sea La obediencia Porque él está Dando La instrucción El envío Y pues ellos Van Y a mí Antes de eso Dice el Señor Jesús Después de hablar Con ellos Fue llevado Al cielo Y se sentó A la derecha De Dios Fue llevado Anoche hablábamos De que en Algunas Biblias Dicen Subió al cielo Y en otras Dicen Fue llevado Si en principio El dogma Habla que Jesús Subió al cielo Es distinto Esa es la ascensión Y con el caso De la virgen Que celebramos El 15 de agosto Es la asunción Fue asunta Fue llevada Por los ángeles Aunque la traducción Aquí pone Que fue llevada Al cielo Si Yo decía Bueno es el padre Que lo llevó Que el padre Que lo asistió Así que Bueno No sé Si aún No nos escriben ¿Será que estamos solos? No sé A lo mejor Estamos nosotros Tres En el programa Bueno Si no tenemos Respuesta A las preguntas Que hemos puesto Puede Pasamos A la Al entender Del texto ¿No? Vamos a ver ¿Qué Qué Nos dice El texto Hoy? ¿Cuál es el entender? ¿Cómo lo podemos Ver Desde A hoy? ¿No? Lo que pasó Hace dos mil y pico De años A hoy ¿Cómo Temos La palabra Para los tiempos De hoy? Sí Ahí tenemos Otras preguntas Para que Cuando estén Bien listos Los de casa Nos den respuesta A esas preguntas Hoy la palabra Nos habla De la ascensión De Jesucristo A los cielos Y la descensión De la iglesia A los pobres ¿No? Estamos hablando De cómo Jesús Subió al cielo Y yo siento Que instaló Esa iglesia Que camina Hasta el día De hoy Porque eso Él instruyó En ese momento A los discípulos Y los discípulos Fueron Y ejercieron El mandato De Jesús Resucitado Que lo estamos Llevando Hasta hoy Porque hasta hoy A través de los sacerdotes A través De los laicos Comprometidos A través De todos Esos misioneros Que están Comprometidos Con la palabra Estamos haciendo Y cumpliendo Ese mandato De Jesús Resucitado Sí Bueno Yo quiero destacar Que la iglesia Por vocación Es misionera Y una iglesia Que no se entienda A sí misma Con un Proyecto De salvación Pues no es la iglesia De Jesús Ya Jesús Nos ha dado Unas instrucciones Básicas ¿Verdad? Y es reproducir En el ambiente Que En que estemos Su palabra Sus signos Su cercanía Su misericordia En ese sentido La iglesia Sigue siendo Misionera Y creo que Papa Francisco Ha puesto Un acento En esto Sobre todo Cuando se topa Con iglesias Que no quieren Salir de sí Y que son Como autorreferenciales ¿Verdad? Que bonito Nos vemos Celebrando Que bonito Nos vemos Rezando Pero luego No hay un Compromiso ¿Verdad? De salir A la realidad Donde está La mayoría Del pueblo Y que necesita Este pueblo Salvación Sí Y el Papa Francisco También le dice A los jóvenes Salgan a hacer líos Y esos líos Es llevar la palabra Es ser Y una de las cosas Que decía Hace rato Era la parte De lenguaje universal Es el lenguaje De los hechos Que somos La imagen No podemos andar Por las plazas Leyendo un evangelio Pero haciendo Cosas Que no son Coherentes Con el anuncio Del evangelio Entonces Los hechos De cada uno De nosotros Es la manera De llevar el evangelio Es el lenguaje Universal ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Si estamos cumpliendo Con la misión Del amor De Dios Llevándolo A las comunidades A la familia A la A todas partes Donde en el entorno Donde nosotros Nos movemos Ahí debe estar Ahí debemos ser Misioneros De la palabra De Dios Sí Era lo que comentábamos Ayer Que también En el mundo laboral Muchas veces Uno no es Que te puedas Ahí persignar O hablar directamente Del creador O tener tu medallita Pero con un buenos días Con un ayudar Con un compromiso Con un trabajar Como uno debe De hacerlo bien No a medias Eso es Pues ser Testigo Testimonio De lo que uno Pues ha vivido Y también dar a conocer Muchas situaciones Que uno tiene Hay veces que Hay compañeros Que están pasando Momentos de tristeza Que uno no tiene Ya en automático Dices Ay buenos días Pero no dices Cómo estás Para en realidad Saber cómo estás O cómo te sientes O sea es como Que en automático Uno lo dice Pero si tienes Ese amor al prójimo Esa caridad Ese Pues sentir ¿No? Al hermano Es Jesús Te hablaba cara a cara ¿No? Entonces también eso Eso es compartir Parte de De su forma de ser Y de ese envío Sí creo que en ese sentido Uno pasa De hacer signos A hacer el signo ¿Verdad? Convertirse en ese referente De cercanía De escucha De atención A las necesidades Del otro Porque una cosa Es hacer cosas exteriores ¿Verdad? Pero cuando Nos implicamos Nosotros mismos En la vida De los demás Creo que ahí Manifestamos ese lenguaje Nuevo Del que hablaba Gloria Y bueno Como estamos también En el evangelio Que es Jesús Enviándonos A llevar la palabra Es un momento Es un momento de despedida Es una despedida Para Pero nos deja El espíritu Y él no lo dice Textualmente El texto No está reflejado Pero cuando dice Que él Fue Que él Asistía Y confirmaba La palabra Con las señales Que lo acompañan Entonces vemos Que nunca nos ha dejado solos Él subió Pero nos dejó Al espíritu ¿No? Entonces Eso Sentir El espíritu santo Hemos estado En estos tiempos Hablando Del espíritu santo De cómo Sentirlo Cómo llamarlo Cómo Invocarlo En cada momento En cada situación Porque él está ahí Esperándonos Que lo invoquemos Que le pidamos Que nos acompañe Que nos dé La luz La guía La sabiduría Los dones Que derrame Los siete dones ¿No? Entonces Si nosotros Los creyentes Bautizados ¿No? Nos ponemos En la presencia Del espíritu santo Poco a poco Vamos haciendo Esa transformación De nuestra vida Para llevar La palabra Con nuestro actuar Nada más Con nuestro actuar Con nuestra coherencia ¿Verdad? Con la coherencia De vida Que es la santidad Expresada En cada día ¿No? En las acciones Que reflejen Ese amor De Dios Así es Gisela ¿Tienes algo? Sí Es que siendo Es que siendo Testimonio Muchas veces De lo que uno Pues va aprendiendo En el camino Porque quizá Este evangelio Hace unos años No nos decía Lo que nos dice ahora ¿No? Y eso es lo bonito De ver lo que Él está vivo Que a pesar Que a pesar de que Pasan años Sigue Sigue Siendo Ese empuje A seguir Saliendo Y en la periferia Y también Junto a nosotros O sea Muchas veces Muchas veces No hay que irnos Tan lejos Sino el de junto El de atrás El de adelante El que por algo Dios te pone enfrente Este pues es el momento Para llevar Y y darlo a conocer Sin miedo ¿No? No se trata De una confrontación Con quienes todavía No lo conocen Pero pedir a Espíritu Santo Para Él Solo Él sabe Cómo actúa A través de uno Entonces Estar abierto A esa acción Sí Y yo siento Que la misión Vayan por el mundo No es opcional De que voy a ver Si A mí no me lo dice O tal vez me lo dice No sé Pero ¿Por qué? Porque es un mandato Del resucitado ¿No? Entonces Siento que Que no podemos Que no es opcional Es llevar El evangelio Es llevar La buena noticia A donde vayamos A donde miramos Sí Curiosamente Me he recordado Una de las clases Del noviciado Que nos hablaban De cómo Claret Quería que La congregación Tuviera distintos fines Y uno de esos Era La salvación De los hombres Del mundo entero Imagínense Fines de la congregación La otra es La santificación Personal Y bueno Pero cuando Llevó ese escrito Al Vaticano Pío XII Le dijo Pero no te parece Como demasiado Los hombres Del mundo entero Y ustedes Son muy poquitos Al final Él Tomó el argumento Es el mandato Misionero de Jesús ¿Verdad? Esa es nuestra empresa Y bueno Creo que esa visión Amplia De llegar A las personas De todo el mundo Pues se sigue cumpliendo Hoy ¿Verdad? Pero fíjese En ese momento Que comenzó Claret Que eran seis Y ahora ¿Cuántos son? A nivel del mundo Somos tres mil En el mundo Entonces La visión Está cumpliéndose La visión de Claret Perdón Dije Pío XII Pío XII No, no Pero vemos Que se está cumpliendo Es un sueño Que a veces Uno dice No Eso no es real Eso no se puede cumplir Pero La voluntad de Dios Es tan Exacta Que en ese momento Lo Él lo Lo enfocó Quizás No se vio Realizable ¿No? El proyecto Pero Se está realizando Lo que pasa es que El misionero De Jesús Es apasionado ¿Verdad? Cree en los proyectos Grandes Su empresa No es pequeña Porque él pudo quedarse En Cataluña En una tierra Que él predicó En unos cuantos años En diez años Recorrió toda esa tierra Predicó en Canarias Pero Él dijo No Dios me pide más Y se dejó apasionar Por ese proyecto En una época difícil Además Porque El gobierno Estaba en contra De la iglesia Le había quitado propiedades Pero Ahí es donde Empieza a soñar En medio del conflicto Y quizás Nosotros a veces Nos dejamos vencer Por los conflictos Y decimos Para qué tanto Si al final Nos rechazan O no quieren Esta palabra De la iglesia El misionero Hablando Desde Claret No se detiene Nada Le arredra Se goza Las privaciones Abraza Los trabajos Y los sacrificios Porque A ver Si queremos Todo Como En bonito Y sin espinas Cómodo No vamos a encontrar Eso en realidad Nos quedaríamos Muy cortitos Y vemos Que la misión A veces Nos da tropiezos Entonces estamos Y no podemos Desistir Porque Ya Mira Pablo Las lecturas de hoy Entonces Hombre Pobre Pablo Ha sufrido cárceles Piedras Azotes Epos Y vemos La lectura de hoy De Pablo Como Todo Lo que le pasó Pero él siguió Además que buscó Otro camino Y siguió Bueno ustedes No lo van a recibir Me sacudo el polvo De los pies De mi vestidura Y sigo por otro lado Si Bueno yo creo que El misionero le toca Mucho eso Sobre todo De poner la semilla Y ese trabajo De poner las semillas Es difícil Porque primero Se prepara el campo Si Y a veces El campo está Duro La tierra Hay que abonarla Hay un esfuerzo Un sudor Que debe correr Y para Hasta llegar a poner La semilla Pero el fruto Lo produce Dios A mi me encanta Eso Que hay que acomodar El campo Para sembrar Porque mi padre Sembraba Y era rudimentario En ese tiempo Y tenían que quitar Había una Una planta Que sale Allá Que es dura De sacar Y eso había que hacerlo Para poder sembrar Porque si no La semilla No germinaba Si ese es el esfuerzo Que hace el misionero Muchas veces Porque encuentra Un ambiente hostil Para recibir la palabra Pero creo que En cuanto seamos Fieles A esos principios Verdad De dedicarnos Con empeño Dios hará germinar Ese fruto nuevo Y para eso Tenemos el Espíritu Santo Siempre que no Está el Espíritu El que da ánimo Da sabiduría Da consejo Para ver Cómo interactuar Nos adorna Con las virtudes teologales De fe Esperanza Caridad Y sobre todo Perdón Lo de la esperanza Porque muchas veces Lo que uno siembra No precisamente Tú lo vas a cosechar Y muchas veces Tú vas a cosechar Lo que quizás Nos sembraste Entonces en ese camino Es muy bonito Seguir en misión Convencido De a quién está siguiendo Y por qué Lo está siguiendo Y a quién vas a dar a conocer Porque Vaya A todo el mundo Yo ahorita lo veo Cada quien somos Quizás de un país Distinto En nuestra querida Panamá Y ese todo el mundo Poco a poco Se ve reflejado En tanta Multiculturalidad Sí, bueno Proclamen la buena noticia A la creación A la creación A todos Entonces vuelve Dios A darnos Esa Es que quiere Que todo el mundo Se salve ¿No? Y también Hace Unos cuantos Semanas Fue que Estábamos En el día De la tierra ¿No? Y que es de la creación Es Como nosotros Como Dios Siempre está señalándonos La creación Sus Es que la creación Necesita Buenas noticias Buenas noticias Quizás en algún momento De la historia No Porque no había Tanta destrucción Pero hoy Esto se cumple También esa creación Primitiva Que viene del génesis Necesita buenas noticias Bueno obviamente No es con una predicación Que se va a componer eso Sino con acciones concretas ¿Verdad? De conciencia De educación De protección De defensa Porque bueno Nosotros lo padecemos hoy Quizás aquí en la ciudad No nos falta el agua Pero vamos a A los lugares Más periféricos En verdad Ya está faltando Padre No es Tan lejos Tenemos comunidades Arquitípicas Que le falta el agua Todos los días Y la noche Y un país cada vez Más caliente No soportamos El clima Y es como Un círculo Vicioso ¿No? Y a veces Como que no tomamos Conciencia ¿No? De la destrucción Que hacemos También la creación Necesita Buenas noticias Y anunciar Nos dice también Que debemos ser Dóciles Al Espíritu Santo A la voz De Él Que nos A veces Queremos hacer Caminos Diferentes Que no es lo que El Espíritu Santo Nos envía ¿No? Entonces debemos ser Dóciles Y saber escuchar La voz Del Espíritu de Dios Porque muchas veces Nos vamos por el Ay yo creo que es por aquí ¿No? Entonces no escuchamos La voz De Él Que nos guía Anunciar Bueno Parece que tenemos Mensajitos No estamos solos Bienvenidos Adi Riquelme Buenas noches Hermanos El Señor Les bendiga Y felicidades Por tan lindo Programa De evangelización Gracias Adi Clara Grimaldos Buenas noches Atrasada Pero presente Bienvenida Bienvenida Clara Grimaldos Clara Grimaldos En el evangelio de Juan La unidad se fundamenta En la experiencia De llegar a ser uno En el creer Verbos importantes En este evangelio Siendo la fe La fuerza de nuestro espíritu Gracias Clara Gracias hermanas También Me llama Que anunciar Es abrir la boca Es abrir el corazón El alma Y todo ¿No? Es abrir Abrirnos Al amor de Dios Al amor Para llevar esa palabra Tenemos que abrirnos A su amor ¿No? Y abrirla Al amor De Él Y del prójimo Y saber Que mi hermano Que está ahí Necesita De esa De mí En la buena nueva En la buena noticia Entonces Ese es un punto Que debemos De nosotros De comprender Cada día ¿No? ¿Tiene algo? ¿Cómo que refiero? Sí No, no Estaba pensando también ¿Cómo que se movió? Porque Estamos en los 75 años De la parroquia ¿No? Del santuario De la consagración De esta De esta iglesia ¿Verdad? Pero la iglesia No solo son las piedras O lo que se ve exteriormente Sino la comunidad Las piedras vivas Y es interesante Tomando nuevamente La imagen Del sembrador Que prepara la tierra Aquí hubo un esfuerzo Muy grande De los misioneros Y de todo el pueblo panameño Para crear Una estructura De evangelización Y de hecho Desde los mismos Comienzos del santuario El tema radiofónico Fue importante Todos los días Desde esa época En 1951 Se transmite El rosario De la aurora Y la santa misa Desde 1951 Podemos decir Que tenemos El programa Más antiguo De Panamá 73 años Así mismo Y creo que Nosotros Estamos viendo ahora Los frutos Porque tenemos Quizás El esfuerzo De tantos misioneros Ha provocado Que en este momento Haya una participación Tan grande En la parroquia En las misas En los servicios Pero también En los ministerios De evangelización Eso es fruto De un trabajo Que yo no hice Sino que viene De muy atrás Y en ese sentido Uno comprende Como el mandato De Jesús Siempre produce fruto Y además Nos exige Ir cada vez Más lejos Si es un compromiso Muy fuerte Yo creo Porque el participar Activamente Como aquí Están Presentes Gracias a todo Lo que han venido Durante tantos años Sembrando Pues uno no se puede Quedar atrás O sea No es como que Yo en 100 años A ver el hermano Que va a estar haciendo Entonces es seguir Con esas bases Y creciendo Anunciándolo Porque él es el centro Pero nosotros Tenemos que ir Actuando Para que ese centro Y sea creativo ¿Verdad? Exacto Sobre todo porque Hay muchos retos De llegar a la gente Sobre todo De las nuevas generaciones Con un nuevo lenguaje Un nuevo estilo Y eso no No es fácil ¿Verdad? Pero exige De nosotros Un compromiso Y sobre todo En estos tiempos Que está este mundo Con tantas cosas Para la juventud ¿No? Que hay tantas formas De distraerse De estar En lo actual En lo último En el último iPad El último equipo De tecnología Y venir a la iglesia A veces cuesta Pero tenemos Tenemos que traer Esa juventud Para que sean ellos La garantía De que la misión Encomendada por Jesús Va a seguir Como ha seguido Por dos mil Y pico de años Entonces es eso Tratar de llevar De llevar Ese mensaje A la juventud Para así Sean ellos Ese relevo Generacional De llevar la palabra Sí, yo creo que además Aunque hay otras Diversiones Vamos a decirlo Se vierte el corazón En otras cosas Divertirse Es verter En otro sitio En el corazón Del joven Y de todo ser humano Siempre hay una necesidad De trascendencia Y eso es lo que Ofrece Jesús Entonces ¿Cómo llegar A ese corazoncito Que tiene necesidad De hacer comunidad De compartir Lo que lleva por dentro De conectarse Con un Dios Que es amor Que da sentido A la vida A los proyectos A las búsquedas A las profesiones Bueno Profesiones sin Dios A veces no prosperan Y entonces Creo que ahí Nosotros sí tenemos Algo de compartir Y vemos que La salvación Está vinculada En el evangelio A la fe ¿No? Y vemos que Lo dice claramente Cuando dice El que crea Y se bautice Se salvará Entonces Estamos En una Enfocados Debemos de estar Enfocados En nuestra vida A la salvación A tener esa salvación Que no No la perdamos Por cosas Sencillas Que son temporales En ese sentido Viendo el proceso De De la experiencia cristiana El creer Es importante No es algo Que se salta Y se hace De un día Para otro Ese proceso De creer Ahí tiene Todo un componente De catequesis La iglesia Debe enseñar Al mundo A las gentes Que en que consiste Creer No solo es un acto Hay que llegar Hay que llegar al corazón De las personas Y bueno Y esta es una labor Que se está llevando Aquí en el santuario Con las diferentes Pastorales Vemos la lección divina Que tenemos la oportunidad De estudiar la palabra Tenemos Muchos programas De catequesis La catequesis De adultos De jóvenes De niños De niños De familia Todas las experiencias Formativas De la parroquia El trabajo Que hace Maús De llegar A esos alejados Para que tengan Encuentro Con el Señor Resucitado A la pastoral De la salud Que llega A otra periferia Que son los enfermitos Tanto hacemos Para que Jesús Sea conocido Amado Y servido Si El texto También recoge La secuencia Teológica De muerte Resurrección Y ascensión Vemos como el texto Este va Enfocado Tan cortito Porque es un evangelio Corto Pero recoge Esas tres Teologías Completas De Jesús Entonces Que es nuestra Pascua El sentido De la Pascua No podemos Hablar de Resurrección Sin hablar De la muerte Ni de la pasión Todo esto Forma para El dogma De nuestra fe Bueno Y tenemos que Vivir alegres La alegría De llevar El evangelio Esa alegría Para el padre Por supuesto No hay cristiano Triste No somos Aves de mal agüero Sino que somos Mensajeros de la paz De la alegría Del resucitado Si Yo siento Que una de las cosas Que yo Yo siento Que A medida Que vas Conociendo Más a Jesús Que te vas Comprometiendo Vas Sintiendo Más alegría En el corazón Porque los problemas En las situaciones Siguen Pero uno Las ve Desde un punto De vista Y que es Sin Yo siempre digo Sin muerte No hay resurrección Tenemos que vivir Un viernes santo En nuestra vida Para resucitar El domingo Entonces tenemos Que ver Esa Esas situaciones Que se nos enfrenta En la vida A todos Porque estamos En el mundo Lo que comentábamos Ayer Que en el camino De la fe Pues muchas veces Empiezas con Leí Me dijeron Y después Empiezas ya a tener Esa experiencia Con Cristo Que te facilita El compartir Su palabra Porque tú Ya tuviste Un encuentro Con él O lo estás Empezando a conocer Más a fondo Entonces no es Nada más repetir Lo que leíste O lo que escuchaste Sino que poco a poco Vas encarnando Y pues es como tú Lo das Vas Dándolo a conocer Al que aún No Se resiste Un poquito Sí Y tenemos que estar Convencido Del valor Del evangelio Ese valor De darle el valor Al evangelio Que todos los católicos Debemos llevar De tener De leer Diariamente El evangelio Y verlo Desde el punto de vista Que me está diciendo Hoy a mí Cómo Cómo debo vivir El evangelio En cada Cada día Entonces Yo sentía Como que Vivirlo En el día En la hora En el minuto En el segundo De tu vida Porque hay En todos momentos Se te presentan Situaciones Que uno tiene Y que dice El evangelio Te habla Es vida El evangelio Se escribió Tantos años Pero a la luz Del Espíritu Santo Y seguimos Que hoy Nos habla igual Seguimos escudriñándolo Y seguimos sacando Nuevas enseñanzas Y aplicaciones A la vida Es interesante Lo que tú has dicho Se escribió Hace tanto tiempo Y tiene aplicaciones Para nuestro hoy Pareciera que Nos está diciendo Jesús Tienen que hacer esto En su vida Particular En la parroquia En el trabajo Todo lo que hemos dicho Ahorita Jesús sigue vivo En tu vida Y él dijo también Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y cómo es con su palabra Aquí sigue hablándonos Y nos sigue hablando Cada momento A veces uno siente Que estamos Solo En los tiempos De que uno No estaba En camino Se sentía A veces uno solo Se sentía Agobiado Todo sale mal Pero Es la falta De fe Es la falta De la convicción De que él está vivo Que está con nosotros Que está ahí Y qué bonito Es Vivir En la Eucaristía Cuando vivimos En la Eucaristía Entre más La vivimos Más La disfrutamos Es algo Como que va Creciendo Va en aumento La vida De uno El amor A la Eucaristía A la fe A lo que dice La palabra Eso va en aumento Cada día Que uno va Metiéndose más En el Evangelio En la palabra De Dios En todas las lecturas Que nos dan La Santa Iglesia Porque nos las da Para que la vivamos Si mira que Hablando de la Eucaristía Uno Una de las cosas Que se hace Con la Eucaristía Fuera del culto De la misa Es la adoración Hoy es jueves Y hace Unas cuantas Semanas atrás Se ha implementado Aquí en la parroquia La adoración Durante la noche Los jueves Amanecer viernes Y yo me he puesto A ver a la gente Que está en la capilla Y tiene algo Que aunque no haya Digamos Rezos dirigidos Están puestos Con la mirada En Jesús Y es como Una transformación Interior ¿Verdad? Y la gente Admira Un pedacito de pan Lo que podría haber Alguien se fue Es un pedacito de pan Y colocado Pero el que va allí Se postra Ve a Dios En esa humildad De ese pan Y se entreguen Y se vienen En la madrugada ¿Verdad? Y hemos visto Familias en la madrugada Que vienen a adorar O gente muy mayor Que podría estar Muy bien durmiendo En su casa Pero hay un Algo Un impacto grande En lo que realiza Jesús Ahí Él es el evangelizador Precisamente Él directamente Está tocando El corazón De la gente La Eucaristía Realiza cosas maravillosas Y me comentaba Otra persona Que ha invitado A gente Que no tenía fe A venir a esa adoración Y han quedado Impactados ¿Verdad? Y es Jesús Que sigue caminando Entre nosotros Yo creo que A veces No captamos La grandeza De lo que tenemos En la iglesia Es el Señor Y muchas veces No le hablamos Yo tengo un testimonio Esta semana Que tenemos un chat De donde mandamos Empleos Y todo esto Y manda Una chica Diciendo que La habían contratado Y llevaba Seis días trabajando Y todos gloria a Dios Porque decimos Den testimonio Esperanza Siempre en esperanza Y lo bonito De eso Es que dice ella Es que en el momento En que yo Solté Y empecé A hablar con él De buenos días Espíritu Santo Yo le decía Buenos días Al Espíritu Santo Porque yo antes Yo no le decía Buenos días Al Espíritu Santo Y seguí yo caminando Y yo decía Dios Hoy Y yo platicaba Con Dios Que eso yo no lo hacía antes Y después Gracias Señor Por tal O sea Si yo pido Pero también agradezco Dice Y nos daba a entender Que no era así como Que y pum Magia Dice Pero es que eso Te lleva a conocerlo A hablarlo A verlo Y entonces Son caminos Que cada uno De nosotros En las distintas etapas De la vida Pues es parte De esa evangelización Activa Yo me voy Ahora al texto Donde dice Después El Señor Después de haberle hablado El Señor Subió a los cielos Entonces veo Que Al darle el encargo A los discípulos Ir por todo el mundo Es una parte Donde Él También Nos Predica Como se llama Y a las diversas instrucciones O sea No se refiere a la instrucción De ese momento Nada más Sino Todo la trayectoria De su De su misión Como Que vino hablando A través de todo este tiempo Que para que nosotros Llevemos la palabra A todo el mundo Porque él fue el ejemplo De misionero Él fue el que llevó La misión El que lo hizo Entonces si él fue el ejemplo Nosotros debemos seguir Ese ejemplo Porque no solamente La palabra que le estaba diciendo En ese momento Ir y llevar del evangelio La buena noticia Al mundo A toda la creación Sino que también Todo lo que el eje Él había enseñado Y que ahora nosotros Lo hemos recogido De todos los evangelios Que tenemos la oportunidad De vivirlo Entonces tenemos así Bueno no sé Si pasamos Ahora A la canción Del silencio Para que podamos Todos meditar Y ver Cómo podemos Encarnar La palabra de Dios En nuestras vidas De amarte Señor Jesús Ya me duele el corazón Yo quiero hacer tu voluntad Lo deseo en mi interior De seguir te duelen los pies Pero me haces comprender Que para llegar Que para llegar A lugares altos Tengo que esforzarme Tengo que ganármelo Te busco Te busco, te busco sedienta Como la sierva Tienes sed de ti Te busco, te busco, río de agua viva Que naces arriba Tengo sed de ti Hoy mi alma dispuesta está Ella te quiere encontrar Largos caminos Largos caminos recorreré Detrás de ti siempre iré Y aunque me llegue a fatigar Tú me haces comprender Que para llegar A lugares altos Tengo que esforzarme Tengo que esforzarme Tengo que ganármelo Te busco, te busco sedienta Como la sierva Tienes sed de ti Te busco, río de agua viva Que naces arriba Tengo sed de ti Que sąs Tengo que Öyle Tengo que Tyler Tengo que reply Tengo que закры Tengo queoupil Te busco, río de agua Tengo que alarme Tengo que Crimea Bueno, le pedimos A nuestros hermanos Que están en controles Que nos pongan La pregunta menti Para que nuestros hermanos que nos sintonizan hoy puedan dar respuesta Ahí la tenemos en pantalla ¿Cómo estoy anunciando a Jesús hoy? Es una pregunta muy bonita Yo creo que todos tenemos varias respuestas a eso También tenemos algunos mensajes, creo, hermanos Clara Grimaldos Desde la fe, cada ser humano es una bendición para anunciar la palabra a todo el mundo Especialmente al necesitado, dándole la luz del rostro de Dios tan misericordioso No estamos solos Gracias, Clara Pedirle al Señor para poder ser constructores de la anhelada unidad de la fe trinitaria Que contiene amor y esperanza Clara Grimaldos Gracias, Clarita, por estar y acompañarnos siempre Gracias Bueno, y no estábamos solitos, ¿no? Vamos al encarnar ¿Qué me dice Dios en este texto? Vamos a ver ¿Qué es lo que me dice a mí? A mí hoy me dice que hoy es un día de conversión No sé, a ustedes A mí que hay que anunciar Anunciar, anunciar, anunciar Y sentirte enviado O sea, no eres tú, es Él quien te envía Entonces, el orar para poder en su nombre avanzar O sea, no es lo que yo crea o piense Sino que dentro de esa oración sentir ese empuje De a quién debemos de acompañar para darlo a conocer Muy bonito Bueno, para mí es que la misión continúa Y debo perseverar en ella Así como me lo ha pedido Jesús Muy bonito Bueno, yo siento que es Que yo debo bautizarme cada día Es encontrarme Esa fe Es renovar cada día La esperanza Mi creencia en Dios Y mi fortaleza en la fe Pues eso para mí Es lo que yo creo que Él me habla hoy en este texto ¿No? Y bueno, ¿qué le podemos decir a Dios Nosotros en oración más o menos? En una oración pequeña Corta ¿Qué le podemos decir? Que sea la luz y que sea la guía Porque en el día a día es fácil distraerse Entonces, que sea la luz y que sea la guía Bueno, a mí me dice Señor, llévame donde sea necesario que esté Y pon en mi boca aquellas palabras de aliento Y soporte para quien la necesite Transforma mi vida en un modelo de misión Somos tus misioneros Señor Jesús Cuentas con nosotros para seguir anunciando tu reino Somos tus instrumentos Tú eres el que los ejecuta Permite que con nuestra presencia Con nuestra palabra Con nuestros gestos Seamos esos signos vivos de tu presencia en el mundo Amén Amén Bueno, también la palabra Muy bonito Todo lo que hemos Nos ha dicho Dios Hoy acá Cada uno Pero tenemos compromisos ¿No? Compromisos Qué compromisos Digamos Para una semana Tenemos cada uno ¿Cómo podemos ser Ese misionero que Que nos envía Que nos da un mandato El resucitado nos manda Y nosotros debemos De tener claro Cuál es la misión Que vamos a tener Por lo menos a corto plazo Llevar el evangelio Cómo lo podemos hacer Sí, yo Bueno, esta semana Ahí en una actividad que tenemos Vamos a A hacer una Dombola de Tres biblias De aquí del santuario Pequeñas Pequeñas Y es que es una manera En que Al que no la lee O no la tiene Pues por algo Luego le llega Y entonces Así Luego No se entregan Sí se entregan Pero eso En algunos grupos Lo hemos Bueno, yo Lo he agarrado Así como de repente Digo Bueno Es mes de la virgen Mayo Tres biblias Y digo que así Vas compartiendo Y en algún momento Las van a abrir En algún momento Entonces es un inicio Y uno tiene que ir Encausando también Al hermano O igual Y que está encausado Más que uno Uno no sabe Pero pues son esas Pequeñas acciones Que nacen O sea Ese es impulso Y pues Esperemos en nombre Del señor Que sean para Para la gloria Sí Bueno Yo estoy Dale, dale Yo estoy subida En la locomotora De la empresa misionera O sea Todos los días Tienes Misión ¿Verdad? Pero Creo que es Sobre todo Con fe ¿Verdad? Con confianza Seguro De que Dios Siempre está allí Que Jesús Es el que Me sigue enviando Y el Espíritu Me anima Y usted Siempre buscando Una misión nueva Una Algo así Para Para llevar El evangelio De diferentes Maneras Y eso es Algo muy Loable De esta De esta parroquia Eso no lo conseguimos En muchas parroquias Porque La Este programa De evangelización De llevarnos De llevar la palabra Es Es como De Hay muchas Que si lo están haciendo Pero nosotros Tenemos como Diversidad Uno puede escoger O estar ahí Entonces Bueno Tenemos también Mi compromiso Es Llevar Ser yo Testigo Y Testimonio Del amor De Dios Con mi Coherencia En mi vida Para hacer Llevar ese evangelio Y Tratar de ser Mejor Cada día Mi compromiso Y bueno No sé Alguna Frase Para la semana Creer Bautismo Y misión Son las tres Palabras Mías Oración Envío Y acción Tenemos Un mensaje Clara Podemos Encarnar La palabra De Dios Basada En su amor Inagotable Del Padre Que se realice En mí Para compartirla Al hermano Gracias Clara Bueno Y queremos Ver la Pregunta Menti Si tenemos Respuesta Vamos a ver Si nos Ponen La respuesta Del Menti Y también Tenemos Anuncios Parroquiales Mira tú Ok Qué bonito Mira si hay Respuestas Si compartiendo La palabra Ayudando Al prójimo Hay dos Tres veces Cumpliendo Los sacramentos En la familia En el trabajo Ayudando A los hermanos Amor Al hermano Actuando Con amor Mi modo De vida Medios Digitales Con mi trabajo Ayudando Al necesitado Con mi voluntariado Obras de caridad Siendo Buen Ciudadanos Enviando Chats Católicos Y ayudando Al prójimo Muchas gracias Y a ver si nos ponen Los anuncios Parroquiales De Este Lunes Tenemos Fátima Nuestra señora De Fátima El domingo 12 La procesión Por las calles De Barrio 7 y 30 De la mañana Y 8 y 30 Eucaristía El lunes 13 Los invitamos A la jornada Eucarística Y Mariana A las 8 y 30 La Eucaristía 9 y 30 12 rezos De las 4 partes Del Rosario Y también No se olviden Que tenemos El retiro De Maús Barones Ahora A finales De mayo 26 27 28 De mayo Y de las mujeres Maús Mujeres 28 29 29 y 30 Invitamos A Gisela Y a todos Y a todos los que No han hecho De Maús Así que Bueno Les agradecemos A todos los que Han participado Y nos han seguido Por el canal De YouTube Y bueno Ponemos la oración Final Para despedirnos Como debe ser Gracias Oración Espíritu divino Ven a mi alma Poseela Solo a ti Quiero adorarte Bendecirte Alabarte Que mi vida Sea una alabanza Agradable En tu presencia Que el perfume De mi vida De mi alabanza Llene Tu iglesia Y la embellezca Esto Es lo más grande Que te puedo dar Acéptalo Señor Amén Y bueno Le damos las gracias A todos los que Nos sintonizan A nuestros hermanos De controles Que hacen posible Este programa Gisela Muchas gracias Por acompañar Por estar siempre Los miércoles En la lección divina A las 6.30 Y los invitamos Para que no Dejen de participar En este estudio Del evangelio Que vamos a tener El siguiente domingo Los miércoles Lo vemos El jueves Venimos a la palabra En tu casa Y el domingo Escuchamos El evangelio Padre ¿Tiene algún Anuncio adicional? No Bueno Buenas noches Gracias Gracias padre Gracias Feliz noche Feliz noche Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo Por internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión digital Evangelizando al mundo Por internet Cafoco Sabores Enla shy Dejas